Hace algunos días, y desde que asumió la presidencia el profesor Pedro Castillo Terrones, algunas personalidades han criticado la designación del señor Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Tienen todo el derecho de hacerlo, sin embargo, lo que preocupa es que algunos de estos congresistas y bancadas parlamentarias además señalan que esto configuraría un supuesto de incapacidad moral del presidente y por lo tanto procedería a una vacancia presidencial apenas unos días después de que éste haya juramentado. Lo que debemos señalar con claridad es que la vacancia presidencial no es un mecanismo de control político como es la interpelación o la censura. La vacancia presidencial es un supuesto excepcionalísimo cuya finalidad es garantizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo en supuestos raros que pueden ocurrir como la muerte o la discapacidad permanente de un presidente. Sin embargo, como sabemos, desde el último periodo parlamentario el fujimorismo instaló una forma abusiva de interpretar la constitución peruana y específicamente el artículo 113, poniendo en vilo a la democracia y obligando al presidente Pedro Pablo Kuczynski a renunciar y seguidamente también abacar al presidente Martín Vizcarra. Esta interpretación no se solucionó por el Tribunal Constitucional que tuvo la oportunidad de hacerlo en un caso reciente. Lamentablemente el Tribunal Constitucional abdicó de sus funciones y dejó el problema instalado en el sistema político peruano y al día de hoy este supuesto incapacidad moral del presidente sigue siendo un gran problema en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Debemos decir muy claramente que los parlamentarios tienen todo el derecho de criticar las políticas de gobierno incluida la designación de los ministros. Sin embargo, para ello existen mecanismos como la interpelación, la censura, la invitación a comisiones o todas las potestades y prerrogativas parlamentarias con las que cuentan. No la incapacidad moral del presidente porque de eso no se trata esa figura, es un abuso del derecho constitucional y lamentablemente lo que generan con este tipo de interpretaciones es mantener en zozobra a la sociedad peruana, a la democracia y a la elección. Todavía más cuando el presidente apenas tiene unos pocos días de haber asumido las funciones. Si es que se puede hacer un llamado a hacer una interpretación restrictiva, una interpretación sistemática de la Constitución a los congresistas del artículo 113, hay que hacerlo desde la ciudadanía para impedir que se haga uso arbitrario de esta facultad. Soy José Saldaña, abogado de Derechos Humanos y esta fue la explicación de la vacancia presidencial paraguay.